En este ejercicio vamos a calcular la media o promedio y la división estándar de una distribución de frecuencias agrupada. Los ejercicios anteriores se hicieron con datos no agrupados y el cómputo se hace básicamente con cada caso. Aquí tenemos básicamente distribuciones, si se fijan de 15 a 19 pues básicamente allí hay cinco números, 15, 16, 17, 18 y 19. El primer paso va a ser determinar el punto medio de esa clase que se calcula simplemente sumando los dos extremos. 15 más 19 y lo divides entre 2 le debe dar a 17. 20 más 24 dividido entre 2 le va a dar a 22. Y así sucesivamente y como ya sabemos que hay un truco con el excel básicamente lo que hacemos es que copiamos la fórmula hacia abajo y ya tenemos el punto medio de cada una de las de los intervalos de clases que están aquí en mano izquierda. Puede verificar por ejemplo entre 45 y 49 el punto medio es 47. Necesitamos saber cuánto es n y básicamente tenemos 25 casos. El próximo cómputo requiere que escojamos el valor del punto medio que vamos a llamarle m como una de minúscula y le vamos a restar el promedio que no lo hemos computado todavía. Y para eso pues básicamente lo que tenemos que hacer es multiplicar estas dos columnas. Entramos en la fórmula frecuencia por punto medio. Me da que en esta es el de 34. Quiero copiar la fórmula hacia abajo y ahí tengo todos los valores. De multiplicar 3 por 22, 7 por 27, 5 por 32, etc. Ya los tengo aquí acumulados. Y como sabemos pues el cómputo de la media básicamente la suma de todas estas frecuencias sumamos y me da un valor de 770. De tal manera que el min o el promedio o el fórmula básicamente es la sumatoria de todas estas diferencias entre el total de casos. Y esto va a ser este valor dividido entre 25. El promedio de esta distribución es 30.8, casi 31. El próximo paso, como lo hacíamos en el otro ejercicio, básicamente es restar m el punto medio del promedio del promedio del promedio y voy a corregir esta fórmula aquí no es m por x, aquí es punto medio frecuencia por punto medio ahora lo que vamos a restar es el punto medio del valor de la media que en este caso nos dio 30.8 sencillo es 17 menos 30.8 y me da 3.8 ya tengo la fórmula y lo que hago es que la copia se baja entre todos los demás valores y me va a dar entonces las diferencias totales que hay de cada punto medio contra el promedio ponderado de la media si sumáramos todo esto en teoría debe darnos a cero nos da a cero porque estamos brondeando pero en teoría si era a mano la va a cero el próximo paso pues es cuadrar esos valores o sea elevarlos al cuadrado como habíamos hecho a mano o sea que es el min lo que tenemos como media o punto medio menos la media y lo vamos a elevar al cuadrado que literalmente es así mismo la fórmula cogemos lo que esté en esta celda y lo elevamos al cuadrado y ella automáticamente lo multiplica por sí mismo dos veces al total final cuestión de copiar la fórmula nota el valor de cada promedio restándole y de cada punto medio restándole el promedio y cuadrándolo como para la fórmula de deviación estándar que es la que queremos calcular aquí necesitamos tener la sumatoria pues esencialmente sumar todos estos valores que da 710.08 y la de pieza un estándar y la de pieza un estándar es otra cosa que si se fijan en la página 86 del texto nos da la fórmula es el square o sea la raíz cuadrada de este valor dividido entre n- como n es 25 pues ya sabemos que el valor va a ser 24 no tenemos que hacer un paso más hacemos el análisis y me da este valor y aquí tenemos entonces el total el valor este valor es el valor